Quichaco Padre, y dice... Luego se baila, se agremó el chiquichán Y esta noche, vamos a bailar Este bonito que se llama chiquichán Chiquichán, chiquichán, que ronita va a bailar Chiquichán, chiquichán, la música va a gozar Chiquichán, chiquichán, se apuntó de poca Chiquichán, chiquichán, que yo te voy a enseñar Chiquichán, chiquichán, vamos a bailar Chiquichán Vamos siempre a los palitos Si me gusta, no me tienes chiquichán Como esperemos que se vea no mear Si yo no pierdo ni según ni capaz Por qué me gusta, me rino de chiquichán Que me medita que yo tengo mi guitarra, pa' que esta noche bailemos sin chiquichar Si tú no sabes que yo te voy a enseñar, como se baila del mundo de chiquichar Chiquichar, chiquichar, quemadita pa' hoy Chiquichar, chiquichar, saboncito pa' logar Chiquichar, chiquichar, campanita de paca Chiquichar, chiquichar, que yo te voy a enseñar Chiquichar, chiquichar, como se baila chiquichar Chiquichar, chiquichar, quemadita pa' hoy Chiquichar, chiquichar, saboncito pa' logar Chiquichar, chiquichar, sapatita de paca Chiquichar, chiquichar, que yo te voy a enseñar Chiquichar, chiquichar, que yo te voy a chiquichar Chiquichar, chiquichar, que yo te voy a enseñar Chiquichar, chiquichar, también el pan de la calle Por ahí arriba de Charanca Y vamos a seguir avanzando por ahí